El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma recientemente presentó dos informes, uno es el Informe Anual de Relaciones Laborales y el otro referente a lo que fue la criminalización de la protesta social durante el periodo 2017. Estamos acá con Jimena Frankel, ella es integrante del equipo del Observatorio del Derecho Social de la CTA y bueno, primero queríamos preguntarte cuáles son los aspectos más importantes de estos informes. Bueno, como decías, el informe 2017 y el informe de criminalización lo sacamos hace poco, en el primero de estos informes, el de Relaciones Laborales, muestra como un dato saliente la caída generalizada de los conflictos tanto en el sector público como en el sector privado, que es acompañada a la par de la presencia significativa de grandes movilizaciones masivas. En los dos informes, también en el de criminalización de la protesta, lo que vemos es un avanzado, un incremento de la violencia estatal frente a este tipo de demandas. En esta avanzada represiva, el gobierno lo que realiza es una separación entre el individuo y el manifestante, otorgándole paulatinamente a lo largo del año el carácter de enemigo interno, como forma de vaciar las organizaciones por un lado y a su vez inmovilizarlas. Esto será con los manifestantes, a la vez, contra las dirigencias sindicales y los referentes de las organizaciones, también iniciarían causas penales y detenciones. Ahora, por un lado, aumenta la represión, pero los focos de conflictividad bajan. Entonces, ¿cómo es que se da esto? Bueno, lo que relevamos en el último año es una caída del 12,9% de los conflictos. En el sector privado, esto ocurre principalmente por un descenso en los conflictos en los lugares de trabajo, solo se sostienen aquellos donde los trabajadores no tienen más que realizar conflictos, que es las situaciones de cierres de empresas, de despidos, de deudas salariales y de suspensiones. El 75% de los conflictos que relevamos en el sector privado responden a este tipo de demandas. Y en el sector público, por primera vez desde el 2011, también los conflictos por crisis lideran estas disputas. ¿Qué es lo que ocurre? Por primera vez los trabajadores abandonan las grandes demandas salariales, ya que los trabajadores estatales tienen un gran retraso salarial, o pedidos de regularización de los contratos laborales, ya que están extendidos los monotributos y las cooperativas falsas, las falsas cooperativas, y empiezan a reclamar el sostenimiento de sus fuentes de trabajo. Mientras descienden la cantidad de conflictos, lo que vemos es una presencia muy grande de movilizaciones masivas, donde articulan tantos partidos políticos, como organizaciones barriales de derechos humanos, sindicales, entre otras. Y la respuesta del Estado, como decía, fue directamente la represión de la masividad por primera vez desde el inicio de mandato del gobierno de Mauricio Macri. ¿Se puede establecer una especie de cronología de estas represiones que se hicieron a lo largo de todo el 2017? Sí, digamos que el primer hecho represivo frente a la masividad ocurre el 8 de marzo. Recordemos que el 8 de marzo es el fin de una gran ola de conflictos que arranca el día 6 con los docentes, el día 7 aquella gran movilización al Ministerio de Producción, donde los trabajadores le reclaman principalmente a la CGT el dictado de una huelga general, y el día 8 en el marco de la huelga nacional e internacional de mujeres, al finalizar la protesta, las fuerzas de seguridad irrumpen la movilización, llevándose detenida a una treintena de trabajadoras, de compañeras, que incluso se encontraban desconcentrando o en lugares aledaños. Este operativo fue a cargo del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo salió a defender al accionario de la policía y a adjudicarle el carácter de violentas a las manifestantes. Seguidamente, en abril, o sea un mes más tarde, en la huelga general, se reprime uno de los piquetes ocurridos en la Panamericana y por primera vez este gobierno va en contra directamente de una huelga nacional. En el mes de mayo, la represión se traslada hacia la Patagonia, en la provincia de Río Negro, en el marco de un reclamo en contra de un endeudamiento millonario que iba a contraer el gobierno provincial, AT y CTA realizan una movilización y son detenidos dos dirigentes, Capretti y Aguiar. En el mes de junio, nuevamente la represión se traslada esta vez a la ciudad de Buenos Aires, en la 9 de julio se reprimen a trabajadores desocupados que estaban pidiendo fuentes de trabajo o aumento de planes sociales. Y en paralelo, es ahí donde vemos un nuevo quiebre, que es la detención del referente de la comunidad mapuche, Facundo Jonas Wallace. Lo que entendemos nosotros es que la detención de Facundo Jonas Wallace se utiliza como punta de lanza para ir en contra de los reclamos de estas comunidades y la disputa territorial que tenían los mapuches con el gobierno. Pero que a su vez, los distintos funcionarios de gobierno empiezan a difundir que se trata de organizaciones terroristas. Así, pareciera que se inicia una campaña cuya finalidad es generar el identikit de un enemigo interno. Ese enemigo interno no es más que la figura que busca acumular, busca concentrar determinados rasgos de muchos manifestantes, más o menos, digamos, más o menos no, la figura del enemigo interno lo que agrupa son un montón de características de muchos manifestantes, portadores de palos, de capuchas, de pañuelos. Y lejos de quedar situado en el conflicto de la Patagonia, se extiende al conjunto de las movilizaciones. O sea, esta figura del enemigo interno, luego es utilizada por el gobierno para ir en contra de cualquier movilización que interpele al gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad. El punto más alto del conflicto mapuche lo vamos a observar en agosto, momento en el cual se reprime la Patagonia y ocurre la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. En Cuyamén. Exacto. Y bueno, nuevamente, en el mismo mes, en el mes de agosto, también se registran allanamientos de 10 organizaciones sociales en la provincia de Córdoba. Incluso un fiscal argumenta que esos allanamientos se debieron a que son organizaciones, no, a células anarquistas. En el mes de septiembre, otra vez, la represión ocurre en la ciudad de Buenos Aires. En este caso será la desconcentración por la movilización en exigencia de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Allí el nuevo condimento será la aparición de la figura de los infiltrados. Infiltrados que no son más, que no portan nada más ni nada menos que aquella figura del enemigo interno que había elaborado el gobierno previamente y que son utilizados como punta de lanza para luego detener a decenas de compañeros y compañeras. Pasado el mes de agosto y de septiembre, lamentablemente la represión no se va a detener ahí y ya para noviembre tenemos el nuevo asesinato por parte de este gobierno en el desalojo del lago Mascardi, que se llevó la vida de Rafael Nahuel. Para fin de año, una vez pasadas las elecciones legislativas, el gobierno intenta avanzar sobre las condiciones de los trabajadores y de los jubilados. Finalmente la reforma laboral queda congelada, pero sí va por la reforma previsional. Y es ahí donde ocurre, digamos, la ola más grande de conflictos y de represión del gobierno, donde pone todo su aprendizaje, todas las herramientas que había desplegado todo el año, llevándose detenido a más de 60 compañeros y compañeras el día 14 de diciembre y a más de 80 el día 18. Dentro de estas detenciones hay tres chivos expiatorios principales del gobierno, que es Dimas Ponce, Lucas Aracaki y Santiago Romero, quienes de alguna manera son demonizados en pos de adjudicarle responsabilidad a las organizaciones convocantes, e incluso la Cámara de Casación Penal soslaya que se tratan de organizaciones que lo que buscan es desestabilizar al gobierno. Sí, de alguna manera las represiones de diciembre son las que tuvieron mucha más prensa, incluso fueron televisadas durante horas por los canales de noticias. Entonces vos lo que plantean desde el informe es que hay un aumento de las detenciones, de la violencia, y también incluso hay muertes en lo que fue el 2017, en el aparato represivo del 2017. Exacto. Lo que relevamos en el informe de criminalización es un incremento de la cantidad de hechos de detención que pasan de 37 en el año 2016 a 63 en el año 2017. El total de personas detenidas durante lo que va del gobierno de Madrid en sus primeros dos años es un total de 905 personas, 236 en el año 2016 y 636 en el año 2017. Estos hechos ocurren principalmente en el marco de grandes protestas. Las principales víctimas son referentes de organizaciones de trabajadores, ya sean de ocupados, desocupados, pero también referentes de organizaciones sociales, barriales, de géneros y demás. Bueno, esta hipótesis del enemigo interno que explicaste muy bien y que se da también con la complicidad de un aparato mediático que ya todos conocemos, ¿por qué el gobierno necesita un enemigo interno? El gobierno necesita un enemigo interno y que este enemigo interno no sea más ni nada menos que el manifestante para poder frenar las movilizaciones que repudian las políticas que viene implementando en los últimos años. Es decir, baja la cantidad de conflictos y uno podría también pensar que los pequeños focos de conflictos son aquellos que exponen mucho más a los trabajadores. En un marco donde hay tantos despidos, obviamente es más dificultoso poder generarlos. Entonces, se vuelca la protesta, uno podría pensar, hacia grandes movilizaciones y esas grandes movilizaciones, obviamente el gobierno no quiere que ocurran y qué mejor que generar temor, pánico social y que los manifestantes no se pronuncien, no se movilicen y que las organizaciones que están en contra del gobierno, justamente, frenen su accionar. De algún modo, estas represiones y este aparato mediático que acompaña esta elaboración del enemigo interno, también pueden dar pie a nuevas leyes, como es el caso de No a la Baja, que de algún modo también tienden a profundizar esta criminalización. Sí, bueno, lo que vemos, que así como se genera el enemigo interno en pos de reprimir y de perseguir a un montón de manifestantes, de hecho lo planteamos en este informe que no mencioné, también lo realizamos con los compañeros del Iber Pueblo, vemos que en el plano social empiezan a legitimarse determinadas prácticas represivas por parte de las fuerzas policiales, que les dan el consenso por parte del gobierno para que puedan generar los asesinatos más cruentos, por ejemplo, esto surge a partir de la doctrina Chocobar, que se llevó ya la vida de varios pibes. Muchas gracias, Jimena.